Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y muy pocas personas cuando ahorran y cuando invierten piensan en el peor enemigo de nuestro dinero el peor enemigo de nuestro dinero en términos de ahorros y en términos de inversiones es la inflación ¿Por qué la inflación es el peor enemigo de nuestro dinero? ¿Por qué la inflación causa tantos estragos sobre nuestro dinero? Porque la inflación es un factor que reduce el poder adquisitivo del dinero el dinero es importante por las cosas que podemos hacer con él el dinero es importante por las cosas que podemos comprar con él pero cuando la inflación comienza a ser elevada se convierte en un factor perturbador de la economía y en un factor que reduce el valor de nuestro dinero en términos prácticos significa que podemos comprar cada vez menos cosas con el mismo dinero cuando nosotros ahorramos e invertimos en el fondo lo que estamos intentando es aumentar el tamaño y el valor de nuestro dinero cuando ahorramos pero especialmente cuando invertimos intentamos multiplicar el tamaño de nuestro dinero porque entendemos que cuando multiplicamos el tamaño de nuestro dinero estamos aumentando nuestro poder adquisitivo es decir, cada vez podremos adquirir mayores cosas cada vez podremos comprar mejores cosas y en términos generales cada vez podremos aumentar nuestra calidad de vida sin embargo, cuando las personas contratan por ejemplo un depósito a plazos fijos cuando las personas invierten en activos de renta fija o en términos muy sencillos cuando las personas abren una cuenta de ahorros muy pocas veces comparan el tipo de interés que les ofrece un depósito remunerado o el tipo de interés o rendimiento que les ofrece una cuenta de ahorros muchas veces el tipo de interés que nos ofrecen en los bancos a través de productos de rendimiento fijo como los depósitos a plazo fijo y las cuentas de ahorros muchas veces ese rendimiento es inferior a la inflación vigente en la economía ¿qué quiere decir esto? que si el tipo de interés que nos ofrece el banco a través de depósitos o a través de cuentas de ahorros es por ejemplo del 2% y la inflación para la economía en la cual vivimos es del 4% en esa ocasión en ese escenario el tipo de interés real que nos estará ofreciendo el banco es negativo por lo tanto no estamos obteniendo ningún tipo de interés por nuestro dinero depositado en el banco a través de depósitos a plazo fijo o a través de cuentas de ahorro nosotros tenemos que tener en cuenta la inflación como un factor que reduce el valor de nuestro dinero y debemos comparar el tipo de interés que nos ofrece el banco o el tipo de interés que nos ofrece determinada inversión o determinadas cuentas de ahorro debemos comparar ese rendimiento con la inflación porque si la inflación es demasiado alta probablemente no valga la pena tener el dinero inmovilizado demasiado tiempo en depósitos a plazo fijo si el rendimiento ofrecido por este tipo de productos no compensa y por supuesto supera la inflación pero para que se entienda un poco mejor vamos a poner el siguiente ejemplo vamos a calcular el tipo de interés real la reflexión principal que yo quiero que quede de este tutorial es que lo importante no es el tipo de interés que nos ofrece el banco lo verdaderamente importante es el tipo de interés real el banco no nos lo va a decir nosotros lo tenemos que calcular si el banco nos ofrece un 2% y la inflación es el 4% el tipo de interés que en realidad nos estarán pagando es negativo por lo tanto cuando finalice ese depósito cuando se venza ese depósito o cuando retiremos nuestro dinero en realidad no estaremos retirando nuestro dinero más los intereses estaremos retirando nuestro dinero más los intereses menos la inflación como la inflación es superior a los rendimientos retiraremos en términos reales menos dinero del que al principio depositamos nuevamente vamos a este ejemplo nos vamos a concentrar en el tipo de interés real un cálculo que nos permite descontar la inflación del tipo de interés que nos ofrece el banco existen dos formas de calcular el tipo de interés real este que es una forma de cálculo muy sencilla pero que únicamente es aplicable a economías con una baja inflación por ejemplo en términos generales los países desarrollados que generalmente tienen inflaciones muy bajas Estados Unidos la zona de euro Inglaterra Australia etcétera este tipo de cálculo sencillo y simple únicamente es aplicable a economías con una baja inflación simplemente obtienes la tasa nominal que te ofrece el banco o la tasa nominal del producto de inversión o de ahorro que te están ofreciendo y a esa tasa nominal le restas la tasa de inflación de la economía como no conocemos la inflación futura vamos a aplicar la inflación año a año el último dato de inflación que conozcamos de un año y hasta otro año este cálculo sencillo únicamente para economías con una inflación muy baja pero la mayoría de las economías de países en vías de desarrollo o de países emergentes que muchas de ellas son mal administradas macroeconómicamente muchas de las economías emergentes nos ofrecen inflaciones altas ¿qué son inflaciones altas? inflaciones superiores al 5% y excesivamente altas superiores al 10% en economías con inflaciones altas no podríamos aplicar esta fórmula sencilla para este tipo de economías debemos aplicar esta fórmula que es un poco más compleja pero que como vamos a ver es fácil de calcular simplemente el tipo de interés real en este caso será igual a 1 más n siendo n la tasa de interés nominal dividido sobre 1 más i siendo i la inflación 1 más n dividido sobre 1 más i y a todo esto le restamos 1 simplemente tenemos que reemplazar la fórmula vamos a suponer que la tasa de interés nominal que nos están ofreciendo es del 5% por lo tanto 0,05 y que la inflación acumulada hasta la fecha es del 7% es decir 0,07 por lo tanto 1 más 0,05 dividido sobre 1 más 0,07 y a todo esto le restamos 1 el tipo de interés nominal en este caso es inferior a la inflación anual para este ejemplo a todo esto como acabo de decir le restamos 1 y por lo tanto el resultado es de menos 1,87% es un tipo de interés negativo observen que aparentemente el tipo de interés que vamos a recibir por nuestro dinero a través de un producto de ahorro o un producto de inversión como una cuenta de ahorro o un depósito a plazo fijo o como un CDT supuestamente el tipo de interés que recibimos es del 5% pero si la inflación en el país donde tenemos domicilio si la inflación en este caso es del 7% después de realizar los cálculos en términos reales que es lo que nos interesa vamos a recibir un tipo de interés negativo por lo tanto si al principio de este depósito consignamos la cantidad de 100 dólares al final vamos a recibir los 100 dólares más el 5% en concepto de interés va a ser 100 dólares más 5 dólares es decir 105 dólares pero a esto le vamos a restar el 7% de inflación por lo tanto al final en términos reales no vamos a recibir 100 dólares más los intereses sino que en términos reales vamos a recibir 105 dólares menos la inflación en este caso estaremos recibiendo en términos reales la cantidad de 98,13 dólares en términos nominales vamos a recibir 105 dólares pero el poder adquisitivo de este dinero ya no va a ser igual al que tenía al principio del periodo al poder adquisitivo de este dinero le tenemos que restar la inflación y cuando le restamos la inflación la capacidad de compra de estos 105 dólares ya no va a ser igual a la capacidad que tenía este dinero al principio del periodo sino que va a ser igual a 98,13 dólares en este caso el dinero más los intereses al final vale menos de lo que valían 100 dólares al principio o cuando contratamos este producto de ahorro o este producto de inversión vamos a finalizar este ejemplo suponiendo que el rendimiento es igual al 4% y que la inflación es igual también al 4% realizamos este cálculo restamos 1 y tenemos como resultado que obtenemos un rendimiento igual al 0% nosotros siempre debemos verificar que las inversiones y los ahorros que realizamos con nuestro dinero nos ofrezcan un rendimiento fijo o potencial superior a nuestro costo de capital y también superior a la inflación debemos hacer todo lo que sea necesario para que nuestro dinero crezca mucho más que la inflación pero también debemos hacer todo lo necesario para que nuestro dinero rinde lo suficiente para compensar nuestro costo de oportunidad debemos encontrar la forma para obtener cada vez mayores rendimientos para compensar la inflación y para compensar el costo de oportunidad pero para encontrar ese tipo de oportunidades que nos ofrezcan rendimientos superiores que compensen la inflación y el costo de oportunidad nos debemos educar financieramente debemos educarlos financieramente sin educación financiera nunca habrías entendido esto ni siquiera te habrías dado cuenta que la inflación corrompe nuestro dinero o que la inflación reduce el valor de nuestro dinero o la capacidad de compra de nuestro dinero sin educación financiera no encuentras que debes comparar los rendimientos que te ofrecen con la inflación del país donde resides sin educación financiera nunca entenderías que el dinero tiene un costo de oportunidad y que los rendimientos deben compensar la inflación y el costo de oportunidad la educación financiera nos ofrece ideas la educación financiera nos permite buscar las oportunidades la educación financiera nos permite beneficiarnos de la economía y beneficiarnos de las oportunidades sin educación financiera el banco nos meterá siempre los dedos en la boca sin educación financiera nos exponemos a realizar pésimas inversiones y a utilizar de forma incorrecta nuestro dinero si no tenemos educación financiera iremos lento en nuestro progreso financiero y probablemente nunca logremos resultados importantes muy bien esto es todo lo que te quería comentar recuerden seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado experium markets y seguirnos a través de nuestras redes sociales como twitter arroba experium markets y en nuestra página de facebook experium.es me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima ¡Gracias!